Te pongo un ejemplo para que reforzemos un poco sobre la diferencia de social media en el contenido. Si le gusta, es así. Yo recuerdo que hace... ¿Por qué me enamoramos de él? Como hace un año, hace un y medio o así, pues me... me preocupa a todos que, por algo así, le da a Trenido Finacional por una entrevista que había salido en nuestro grupo, ¿no? Hablándole a ver en este barrio. Tenía que no sé qué, cientos de miles de estudios, una hora ya. Y el día siguiente yo traía unas audiencias, con perdón, acojonantes. La gente no lee. Problemas de publicidad también. Si no lee el contenido, la información de la publicidad que hacemos. Pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que cuando tenía un párbaro de papel, la gente se lee 88 páginas a la gente? No te lo planteabas. Exacto. No te lo planteaba. Bueno, perfecto. Pues entonces aprendamos a vivir en esa incertidumbre. Es que a partir de ahora que terminas, a la hora de hacer negocios hay que manejar incertidumbre. ¿Por qué? Porque antes jugábamos con intangible. Nosotros en los periódicos faltaba el tambor desde el inicio. Estándole a un bum, bum, bum. Y yo diciendo, no, si esto se lo lee todo el mundo. Mentira. Nadie se lee. Si hay alguien de aquí que me levanta la mano, si se lee la 106 páginas, que puede haber el país uno mismo. Vamos, si se la lee. Es la 101 de 50. De momento la información es complicada. Y me dice así, ¿no?